¡Wow! ¡Hola Robloxianos! Bienvenidos a un video más aquí en mi canal, Brittany Vlogs HD y como ven, no estoy sola y estoy con Mona Lisa Albina que está divina y como vieron en el título de este video, hoy vamos a ver qué nos ofrecen por la nueva mascota Flor de Hielo del evento de Navidad en Adopt Me es una mascota legendaria que cuesta 130.000 galletas de jengibre es la mascota más cara del evento de Navidad que hay hasta ahora de las que cuestan galletas de jengibre y está muy bonita, miren cómo es acá, no sé exactamente qué animal es, parece que fue una cabrita por sus cuernos pero se llama Flor de Hielo y en este video vamos a ver qué nos ofrecen por esta mascota recién ahora que es nueva suscríbanse, activen la campanita de notificaciones y dejen like ahora sí, ¡vamos a comenzar! vamos con la primera oferta que es un yeti ultra raro, exclusivo de Navidad y otras mascotas, algunas también exclusivas como la roca, pero vamos a continuar con más ofertas ahora nos ofrecen un huevo de diamante legendario será posible Robloxianos, es un huevo de diamante que es difícil de conseguir tienes que juntar muchas estrellas y es legendario, lo ha confirmado sí o sí, como ven, podemos conseguir un huevo de diamante, pero vamos a continuar con más ofertas ahora nos ofrecen un búho de las nieves legendario y exclusivo de Navidad también costaba muchas galletas de jengibre en su tiempo y además tiene una poción de montar que cuesta Roblox no se decidió, estaba pensando, pero vamos a ver más ofertas igual esa mascota estaba bien ahora nos ofrecen una beluga que es de este evento de Navidad la más fácil de conseguir, pero es en su versión neón un alce de lava, difícil de conseguir, una caja RGB ahora nos ofrecen una mariquita que cuesta Roblox un gallo ultra raro, que ahora es exclusivo y aceptan esta oferta bueno, nos ofrecen dos mascotas ultra raras por una legendaria vamos a ver esta de aquí, un corgi también ultra raro de el nuevo huevo y lo acepta, bueno, aquí sí salimos recontraperdiendo porque solo es una mascota ultra rara ahora nos ofrecen un montón de mascotas algunas exclusivas nos ofrecen tres ardillas cascanueces que son de este evento de Navidad y sí, cuestan bastantes galletas aunque no tanto como la flor de hielo y vamos a ver si aceptan, nos ofrecen mascotas del circo de los gorilas de Halloween, de huevos que ya son exclusivos del festival de verano un kiwi un buey almizclero que esa mascota me gusta bastante de las que están aquí creo que es la mejor porque ya es exclusiva de Navidad ya hace un tiempo y además sí es buscadito y lo ha confirmado es posible conseguir todas estas mascotas pero continuemos a ver si conseguimos una sola mascota tenga un buen valor ahora nos ofrecen cuatro huevos urbanos bueno, son cuatro pero vamos a ver más ofertas ahora nos ofrecen una quimera que es una mascota legendaria costaba bastantes caramelos en el evento de Halloween de hace un año y lo ha aceptado podemos conseguir una mascota de eventos anteriores que ya no se pueden conseguir en la actualidad ahora nos ofrecen un unicornio alado que se consigue en el huevo roto aunque es muy difícil de conseguirlo ya que es legendario y también otra mascotita bueno, como ven ya nos empiezan a ofrecer mejores mascotas mascotas legendarias al igual que la flor de hielo ah, nos ofrecen una flor de hielo y cuál es la diferencia aquí entre estas dos mascotas y por qué me ponen la misma mascota porque ven la otra idea ah, y se llama error todavía el usuario seguro me ha mandado el trade por error o me estaba poniendo esta mascota por error pero vamos a ver otras ofertas ah, nos ofrecen cuatro belugas y dos de esas son neones sería mejor si fuera una beluga mega neón pero continuemos con más ofertas ah, nos ofrecen el ciervo sin cel que costaba robots con poción de montar que también cuesta robots y una anguila además, este ciervo es legendario exclusivo lo ha confirmado y vamos a confirmar este trade porque hemos conseguido una mascota que además de ser legendaria además de haber costado robots también es exclusiva y no todas las personas la tienen así que vamos a confirmarla y aprovechar esta oferta ahora nos ofrecen diferentes mascotas que no son de mucha categoría algunas comunes no común y el sapo este neón además algunos juguetes vehículos lo único vehículo bueno de acá es la bola de nieve que es exclusiva del evento de navidad ya pasado pero lo demás no me convence aunque creo que lo estoy intentando porque está poniendo varias cosas pero sería mejor que aumenten más mascotas en vez de, por ejemplo, esa pizza ahora nos ofrecen este búho de las pesadillas ultra raro y exclusivo de Halloween y un pez globo bueno, continuemos con más ofertas a ver si hay alguna oferta que supere la anterior que aceptamos ahora nos ofrecen un unicornio legendario que es difícil de conseguir con poción de montar y ahora ya solo se puede conseguir el huevo jubilado mascotas legendarias y al final lo rechazó era una buenísima oferta eran tres mascotas legendarias además con pociones pero continuemos con esta abeja que cuesta robots neón fr bueno, está bien porque son cuatro abejas que cuestan robots además las pociones pero vamos a ver más ah, nos ofrece este oso lechuza legendario y un huevo urbano vamos a ver si acepta esta oferta porque es una mascota legendaria y además nos agrega una caravana de la bruja y nos quita el oso lechuza que es la única mascota de toda la oferta aquí obviamente vamos a rechazarlo ah, nos ofrecen este pingüino de caramelo que cuesta robots pero no lo aceptó al final no estaba convencido hubiera aceptado esta oferta para ahorrarme unos robots ahora nos ofrecen una cabra billy legendaria que se consigue en el huevo urbano que está actualmente una roca y otra mojotita pero vamos a continuar con más ofertas ahora nos ofrece esta polilla de hielo legendaria y se parece bastante esta nueva mascota las dos son de hielo y es exclusiva de un evento de navidad pasado y nos lo cambió por una mariquita dorada es una buena mascota ya que es legendaria cuesta robots y es difícil de conseguir pero continuamos con más ah, nos ofrecen este unicornio dorado que también es difícil de conseguir del huevo dorado que también es difícil de conseguir y el unicornio dorado es la mascota más difícil de conseguir del huevo dorado aunque acá esta mascota se nota que es difícil de conseguir pero continuamos con más ofertas que ahora nos ofrecen la misma polilla de hielo legendaria y nos aumenta este ganso de canadá neón está bastante buena porque ya no se puede conseguir es una mascota exclusiva aunque es no común pero igual está haciendo su esfuerzo porque nos está agregando una mascota neón exclusiva aparte de una mascota legendaria que también es exclusiva las ofertas van mejorando ahora nos ofrecen un huevo del bosque exclusivo un narval también exclusivo dos maniquitas que se consiguen con robots un pollito minion también exclusivo esta mangosta neón pero voy a buscar si nos ofrecen una buena mascota legendaria ah nos ofrecen cuatro huevos urbanos también anteriormente nos habían ofrecido lo mismo y lo aceptan pero vamos a ver más ofertas porque estos huevos todavía se pueden comprar en la máquina de chicles ah nos ofrecen un tirret exesqueleto exclusivo y legendario de un evento de Halloween de hace años FR además tiene estas dos pociones esta mascota es difícil de conseguir actualmente y lo han confirmado obviamente voy a confirmar este trade sin pensarlo más porque es una mascota que ya no se puede conseguir además ya es antigua de años atrás y en este video ya conseguí dos mascotas muy buenas exclusivas con la nueva mascota flor de hielo así que aprovechen en juntar todas las galletas de jengibre que puedan en los nuevos minijuegos para así poder comprarse estas mascotas aprovechar y tradearlas y también guardar algunas cuando sean exclusivas los recomiendo ver mi video anterior donde les enseño cómo jugar el nuevo minijuego y conseguir muchas galletas de jengibre y el nuevo huevo navideño del futuro y no olviden suscribirse activar la campanita de notificaciones dejar like comentar y compartir este video con todos sus amigos y familiares ahora sí nos vemos en el próximo video chao ¡Gracias!